No echemos a andar la alarma porque la casa no se está quemando. No echemos a andar la alarma porque efectivamente se participó tanto en la Fiscalía como en la Policía Municipal y todos los otros niveles de gobierno de una forma pronta y rápida para poder detectar este acecho que traían un grupito perteneciente a un X1, cartel, que traían la encomienda de hacer esa notación. Gracias.